La verdad Más La verdad El La verdad Eso es lo que significa Báilalo, báilalo, báilalo Gozá, báilalo, búzalo Báilalo, báilalo, báilalo Eso no va a ser, báilalo Ahora que no está la gente de García, por eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Si, 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 si Se me cita así Digo que vengo a mi allá A mi allá solo me quiere citar 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 En tu hogar A mi allá solo me quiere citar Eres amante y selección, eres amante y selección A la vida de mi vida muerta la quisiera ver No verla padeciendo en los sueños de pie No verla padeciendo en las sueños de pie Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo ¡Ahora, los pares, los maquillitas! ¡Oh, sí, pares! ¡Gracias! 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 Yo no lo he encontrado, me dejamos abandonado ¿Qué me importa que no me quieras? ¿Qué me importa que no me quieras? Cariño me voy a faltar, cariño me voy a faltar conmigo Que no importa que no me quieras, que no importa que no me quieras Cariño me voy a faltar, cariño me voy a faltar conmigo Ascende el pasito Cariño me voy a faltar conmigo Cariño me voy a faltar, 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 cariño me voy a falt Y al cabo de algunos peces, el melón que se repitió Y al cabo de algunos peces, el melón que se repitió Porque el ángel me poniendo, me da la suerte del corazón Porque el ángel me poniendo, me da la suerte del corazón Yo tuve una longuita y el lombo se la llevó Yo tuve una longuita y el lombo se la llevó Porque el ángel me poniendo, me da la suerte del corazón Porque el ángel me poniendo, me da la suerte del corazón Y al cabo de algunos peces, el melón que se repitió Porque el ángel me poniendo, me da la suerte del corazón Porque no me voy a ir contiendo a su relleno Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Me duele sufrir todo por tu amor Me duele sufrir todo por tu amor Ay, 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 qué dolor No, 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 no Música Música